una semana maravillosa, una semana laboral bendecida. Y bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre una historia que estoy trabajando hoy. Fíjense que en los últimos días ha habido muchísimos caos en las escuelas, escuelas públicas del condado de Winnett, sobre todo. Bueno, más que todo en todo el área metropolitana de Atlanta se han visto muchísimos incidentes de personas, de la policía ha tenido que intervenir precisamente para tratar de lidiar con peleas, peleas violentas que se han suscitado adentro de los centros escolares públicos. Y aparte de eso, amenazas de bombas, amenazas de ataques con armas de fuego, etc. Es terrible lo que está viviendo y quiénes son los responsables o quiénes son los que están detrás de esto. Las mismas autoridades dicen que son los alumnos, los estudiantes. ¿Por qué quisimos hacer esta transmisión en vivo? Simple y sencillamente porque llamar la atención, ¿qué está pasando con los muchachos? ¿Qué estamos haciendo mal como familias? ¿En qué estamos fallando como padres? ¿Saben qué? Justamente quiero exponerles el caso de un muchacho que se llama Saúl Jiménez. Este jovencito tiene apenas 20 años. Miren lo que hizo este jovencito. Lo arrestaron en Marieta, Georgia. Este individuo llegó con un martillo a un storage, a una bodega, un lugar de almacenaje, y empezó a pegarle la puerta, a destrozarle la puerta y le pegaba y le pegaba y le pegaba, hasta que por fin logró atravesar la puerta. Una persona que transitaba por el área y que le dio curiosidad dijo, voy a ayudarle, a lo mejor está teniendo algún problema este muchacho que es el dueño del local, ¿no? Y fue a ayudarle. ¿Saben qué hizo este Saúl? Recibirlo a martillazos. Le pegó martillazos por doquier, le pegó varios martillazos. El muchacho, la otra persona no tuvo más remedio que irse, pues adolorido, sangrando, y bueno, le fue mal por querer, por meterse donde no debía. Cuando estaba adentro este Saúl, lo que hizo fue quebrar cosas. Quebró una freidora de pavo, quebró una mesa de vidrio y se lastimó, se hirió él mismo. Resultó con severas heridas, severas cortadas en varias partes de su cuerpo. Y fíjense que en ese momento llegó la policía, porque obviamente era tanto el escándalo que alguien vio. Llamaron a las autoridades. Cuando llegaron la policía, resulta ser que lo abordaron y el tipo dijo, me fui atacado, me apuñalaron y como estaba todo herido, la policía le creyó. En un momento lo trataron como víctima. Más adelante, de manera simultánea, los otros patrulleros encontraron a la otra persona allá, en una calle aledaña, caminando y lleno de sangre y todo. Y los patrulleros se bajaron, le apuntaron, lo pusieron manos arriba, lo esposaron, etc. Arrestado, según ellos, él era el que había apuñalado al otro. Él les dijo, no, me pegaron con un martillo, me atacaron. Pero la policía lo que hizo fue llevarlo a la bodega y confrontar ambas versiones. Cuando Saúl Jiménez vio que llevaban en el carro patrulla a la víctima, al que le había pegado martillazos, se le fue encima a los paramédicos, que ya lo estaban atendiendo, se le fue encima a los policías. Ya no tenía el martillo, afortunadamente, pero forcejeó y trató de huir. Lo lograron someter, pero incluso estuvo a punto de quitarle la pistola a un policía. ¿Qué masacre hubiera ocurrido con este muchacho? Lo sometieron con la pistola eléctrica Taser, ya está preso, acusado de múltiples cargos graves. Pero el punto es el siguiente, ¿no? Este tipo, Saúl Jiménez, el año pasado lo arrestaron en, siempre ahí mismo en Marieta, en un baby shower. Empezó a hacer un escándalo, el padrastro intervino, le dijo, cálmate, hijo. ¿No? Y él le agarró a puñetazos al padrastro y acabó preso. Salió libre, pues, con oportunidad de fianza y todo. Sabemos que a veces las leyes son condescendientes. Y mira lo que hizo. O sea, increíble, ¿no? Por eso mi pregunta, ¿qué está pasando con nuestra juventud? ¿Qué estamos haciendo mal como comunidad? ¿Será que le estamos dando demasiada cuerda, como decimos allá en mi país? ¿Será que le estamos dando demasiadas libres albedrío para que aprovechen de eso y que ellos hagan lo que les dé la gana? ¿Será que se han criado solos? ¿Será que no han tenido amor suficiente para poder definir qué es lo bueno y qué es lo malo? Son muchas las preguntas que uno se puede hacer. Pero esto que está pasando en las escuelas, imagínate que las escuelas públicas suspenden clases. Imagínate que arman tremendos operativos policiales. Interviene policía, intervienen los distritos escolares, el sheriff, etc. O sea, un montón de elementos policiales intervienen cuando deberían de estar en las calles patrullando para que la ciudad sea más segura. Están metidos en una escuela porque hay un escándalo, porque hay una amenaza de un tiroteo, porque hay una amenaza que es una bomba de explotar, porque los muchachitos se agarraban a golpes. Es normal, en El Salvador, pues uno arreglaba los problemas con los compañeros a golpes. Después de la escuela, dos, tres, y ahí lloraba uno, lo que sea, porque éramos niños, ¿no? Y ahí ya se acababa el problema, se acababa el bullying. Pero aquí es diferente, aquí están con otro tipo de estupideces. Aquí, como saben de que hay desgraciados que se meten con armas de fuego a las escuelas y matan y hacen masacres, se ha visto varias veces en Estados Unidos, pues se están aprovechando de esto para causar terror. Muchachos holgazanes que no quieren estudiar, muchachos perezosos que en lugar de ir a prepararse para hacer algo bueno el día de mañana, lo que hacen es, pues, simple y sencillamente ir a holgazanear y dañan a los que realmente quieren estudiar. Creo que la ley debería ser más severa con ellos, darles castigos más durísimos. Por ejemplo, Saúl, Saúl Jiménez, yo no creo que vaya a salir tan pronto, se va a echar varias décadas en la cárcel por lo que hizo. El asunto agravado es grave. Aparte de eso, el tratar de robarle un arma de fuego a un policía es gravísimo. Sé que le va a ir muy mal, pero en conclusión tiene suerte incluso de que no le hayan matado, esa es la verdad. Cuídense mucho, mi gente, su amigo, su reportero Mario Guevara del Mundo Nau. Hasta la próxima, compartan este video y pues seguimos en contacto.